Di que has hecho de tu orgullo ¿Dónde está tu vanidad? Polvo y ceniza somos en la vida Polvo y ceniza y nada más Despreciaste mi cariño Que aunque pobre puro fue Tú fuiste presa del metal maldito Y hoy me suplicas que quieres volver Aprendiste a saber que en esta vida La palabra más grande es el amor Y entre placeres y la vanidad Solo reina la traición La lección que has aprendido Nunca más la olvidarás No te arrepientas pues hoy es sabido Que ahora contigo se puede contar Música Despreciaste mi cariño Que aunque pobre puro fue Tú fuiste presa del metal maldito Y hoy me suplicas que quieres volver Aprendiste a saber Se puede contar 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 Y ya tú